Hola, Feliz Navidad. Les saluda Hélder Samaniego de la diócesis de San Bernardino. El Evangelio de hoy nos dice que en el principio ya existía aquel que es la palabra, y que aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Que hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde siempre Dios Padre, la voz, Dios Hijo, la palabra, y Dios Espíritu Santo, el aliento de vida, existen en el amor perfecto y trinitario como un solo Dios. Lo que celebramos hoy en la Navidad es que el Hijo de Dios, o sea, la palabra, que existe desde siempre en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, se dignó venir a salvarnos haciéndose como nosotros. Celebramos que la palabra eterna dejó su gloria celestial, su omnipotencia y divinidad para venir a encarnarse de la Virgen María y hacerse hombre de carne, hueso y sangre que debía caminar, predicar, sanar, bendecir y sufrir hasta la muerte por nuestra salvación. Dios no envió al más valiente de sus ángeles para salvarnos, sino que sacrificó a su propio Hijo para darnos la vida eterna a través de su palabra, su cuerpo y sangre. Lo que celebramos hoy en la Navidad es la Eucaristía, es decir, la acción de gracias a Dios por su Hijo único. El pequeño niño Dios, que yace en el pesebre que adorna tu casa, es símbolo de lo pequeño y vulnerable que se hizo Jesús para salvarte. En este tiempo festivo de Navidad, lleno de posadas y convivencias, la piñata de siete picos representa los siete pecados capitales. El palo para quebrar la piñata representa el cetro del Rey del Universo que vino a destruir el pecado y a la muerte. Y todos esos dulces que salen volando de la piñata golpe tras golpe hasta ser destrozada son las gracias que recibimos de Dios en virtud de la resurrección de su Hijo, nuestro Señor. Y hoy, Jesús, la palabra, viene a tu casa como niño recién nacido a pedir posada en tu corazón. Dale la bienvenida. No celebres esta Navidad sin celebrar a Jesús y sin darle a Él el lugar de honor en tu casa y en tu corazón. Cuando puedas, date un momento y acércate al pesebre a contemplar a la palabra hecha carne. Toma al niño Dios en tus manos y abrázalo. Acércatelo a tu corazón y dale las gracias y la bienvenida. Porque ha venido a compartir su paz y su gloria contigo, con los tuyos y con todos. Feliz Navidad. Mis hermanos y hermanas, concluyamos nuestra reflexión con una pequeña oración. Señor Jesús, en esta Navidad te pedimos por aquellos que no te conocen y que celebran la Navidad sin ti. Te pedimos también por los que están solos, por los que no tienen con quién compartir la alegría de tu nacimiento. Y por último, te pedimos que aumentes en nosotros la humildad para sabernos agradecidos a ti por tantas bendiciones y que este agradecimiento se convierta en amor para los demás. Amén.